El sol ofrece a la tierra su energía, la tierra la devuelve al espacio y la atmósfera la regresa a la tierra. Eso es lo que da vida. Pero... La avalancha de humo la fabrica el camión, el avión, el humo en el corazón. El gas que producimos se acumula en la atmósfera y atesora el calor. Así de sencillo se explica este cambio climático. Producción, negocio y consumo, transportes, metal y más humo. Ídolo de aceite y gasolina, caballume antes de metal. Caben cinco personas pero siempre llevan una. Producción, negocio y consumo, transportes, metal y más humo. Hecho pa' correr a gran velocidad, atrapado en la ciudad, lento se mueve y mucho contamina. Mejor andar en bici. Se hace ejercicio y no se produce estrés. En transporte público todos cabemos y menos humo echaremos. Caminar, la alternativa. Las distancias no son tantas. Sábados ligeros, las calles ligeras. Cambio climático, calor que rebota, el hielo se deshace, los polos se derriten. Cada día que pasa los daños al planeta son más y no van a disminuir. La naturaleza herida responde. Algo se desata, el mar nos viene encima. Cada vez más los huracanes azotan pueblos y ciudades. El agua nos viene encima. Lluvias torrenciales inundan nuestras casas. Hasta los cerros nos vienen encima. En otras regiones los incendios forestales se hacen más frecuentes. La temperatura se eleva y los cultivos se van a la pérdida. Crecen los desiertos secos, secos. El agua, líquido vital, empobrece su cantidad. Ya no se puede perder una gota. Debe cuidarse con más atención y de manera urgente y consciente. Debemos reutilizarla y recuperarla de la lluvia. Hay que usar la indispensable, la fundamental, la mínima necesaria. Cuatro minutos son suficientes para un baño completo. Calentamiento global. El planeta está llegando a sus límites. Con crecimiento excesivo agotamos sus recursos. Ahora sí, todos los países se preguntan qué se puede hacer. Si nuestros antepasados respetaban a la tierra, nosotros ¿por qué no? El país está comprometido con la reforestación. Y luchar contra los incendios forestales. Cuidar la flora y la fauna ricas en biodiversidad. Esta amenaza es un reto a la inteligencia humana. Hay que cambiar ya de cultura y frenar el consumo. El respeto a la naturaleza puede empezar evitando producir basura, separando los desechos orgánicos para que regresen y nutran a la tierra. Respeta la regla de las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Cambia a focos ahorradores. Reduce tu consumo de luz. Recuerda, la mayor parte de la electricidad se produce quemando petróleo. El viento y el sol nos pueden dar energía, calentar nuestras aguas, alimentar nuestras casas e iluminar nuestras ciudades. El sol ofrece a la tierra su energía, y ella la devuelve al espacio, ¡qué alegría! La atmósfera la regresa a la tierra. Eso es lo que da vida, pero... La avalancha de humo la fabrica el camión, el avión, el humo en el corazón. El gas que producimos se acumula en la atmósfera y atesora el calor. Así de sencillo se explica este cambio climático. Producción, negocio y consumo. Transportes, metal y más humo. Ídolo de aceite y gasolina.